hola hola amigos del canal bienvenidos una vez más vamos a aprender a manejar esta zinger facilita vamos a dejarla enhebrada y con muestra de costura estamos en bogotá y enviamos a cualquier destino nacional si quieres adquirir esta o cualquier otra máquina del catálogo te comunicas al whatsapp que está escrito en la parte de abajo de este vídeo ahí por el whatsapp nos ponemos de acuerdo esta máquina tradicional de los años 80 años 90 está funcionando perfectamente en buen estado te la vendemos con factura con garantía y viene con estos accesorios los carreteles con las agujas con esta guía en donde se explican los fallos y remedios de la costura esta máquina tiene variedad de funciones la vamos a ir explicando también te la entregamos con dos discos para hacer puntadas decorativas como las que aparecen acá esto vamos a apreciarla por todo lado hacerle la prueba de costura y enseñarla a manejar bueno si queremos de costura recta esta palanca debe ir a la izquierda siempre con la aguja arriba para que no se vaya a doblar a la izquierda y aquí a la derecha sería los diferentes anchos de zig zag aquí le damos el largo de la puntada este dial debe estar ubicado aquí en este donde está este dibujito ahí cuando vamos a hacer la costura recta o el zig zag debe estar en este dibujito y esta palanca debe estar situada aquí donde está el dibujito del zig zag es importante prestar atención al manejo de la máquina para su correcto uso esta palanca es la de posicionar la barra de la aguja al centro a la derecha o a la izquierda este es el botón de remate aquí también tenemos el debanador listo aquí ya que va haciendo costura recta estamos cosiendo y con esta máquina se puede coser todo tipo de pelas para eso se usa el calibre de aguja adecuado la máquina te la entregamos con agujas de diferentes calibres esta es la costura recta y ahora vamos a hacer la costura tres pasos esto zig zag sería entonces aquí cierto en las diferentes medidas de zig zag del ancho y la costura tres pasos es este dibujito que está acá cierto para hacer esta costura o esta hay que mover esta palanca para mover esta palanca primero hay que situar esta a la izquierda si está acá no vamos a poder mover esta el correcto funcionamiento es mover esta a la izquierda cierto y después situar esta en la puntada que vamos a hacer esa es la costura tres pasos que es la que se usa para materiales licrados telas elásticas y ya se con puntada cortica ahora sí le damos el ancho después de ubicar aquí le damos el ancho de la punta esto perfecto y ahora vamos a hacer esta otra puntada que se conoce como punta invisible es lo mismo para eso llevamos primero la aguja arriba esta palanca a la izquierda y ahora sí podemos situar está en el dibujito de la punta invisible y aquí le damos el largo de punta que queramos y luego le damos el ancho otra vez de la punta la punta invisible vamos también aprender cómo se hace un ojal y vamos a aprender cómo se utilizan los discos que se ponen aquí para hacer este tipo de puntadas entregamos con esos dos discos si quieres adquirir más discos también te los podemos vender para hacer el ojal debemos ubicar este dial en la parte donde están los dibujitos de los ojales nótese que cuando situamos aquí en la parte de los ojales esto se mueven esas palanquitas solas así que mientras este dial esté en esa parte no hay que mover estas palancas esas palancas se mueven únicamente cuando el dial esté posicionado aquí en la parte de la numeración aquí sería el primer paso del ojal si utilizamos un prensatelas para ojales se va a facilitar la tarea sin embargo también lo podemos hacer con el prensatelas que tiene puesto que es el de zig zag ah bueno esta palanca debe estar situada aquí en el zig zag entonces para que quede con la forma de zig zag el ojal entonces ya vamos aquí a la izquierda situamos esta en el ojal y ahora si buscamos ahora el segundo paso del ojal listo este es el segundo paso del ojal y aquí el tercer paso listo y cerramos el ojal con el cuarto paso listo es muy fácil de usar con práctica quedan bien bonitos recordemos que para cada tela hay un calibre de aguja adecuado a la tela no es lo mismo que coser sedas o licras que coser materia de rígidos y presos listo ahora vamos a explicar cómo se ponen los discos llevamos esta palanca hacia la izquierda cierto ah pero antes situamos aquí en la parte donde está la numeración llevamos la palanca a la izquierda y aquí bueno este lo dejamos aquí y este dial lo pasamos para acá y ahí ya podemos poner el disco este disco que tiene esa formita que viene a cazar aquí y nos aseguramos de que quede bien puesto listo nos aseguramos de que quede bien puesto y regresamos este disco acá listo en esta parte del dibujo con este dibujito así es para insertar y retirar el disco y aquí ya cuando lo vamos a usar listo aquí para insertar y retirar y aquí cuando lo vamos a usar listo y lo mismo aquí le damos el ancho de zig zag y aquí le damos el largo de la puntada que también se va a ver bonito con puntada corta el dibujito de la puntada decorativa listo para hacer la puntada entonces tenemos que ubicar esta palanca aquí donde está el disco para que coja la puntada del disco listo y ahora si y aquí pues el ancho de zig zag listo vamos a hacerlo otra vez entonces recordemos esta debe estar situada aquí donde está la parte del disco para que tome la puntada de acá del disco que acabamos de poner aquí le damos el ancho de la puntada y este debe estar situado acá listo ahí ya toma la puntada que tiene el disco que es la que se conoce como puntada y si queremos usar este otro disco que es de otro tipo de color blanco entonces lo mismo primero pues ubicamos este acá para poder retirar el disco, este acá, ¿cierto? Ahí ya podemos retirar este disco para poner el disco blanco. Nos aseguramos de que quede bien puesto y le damos el ancho de zigzag que queramos y este ahora lo llevamos aquí donde está el puntico rojo. ¿Listo? Ahí para que tome la puntada del disco de color blanco. Y aquí le damos el largo de la puntada. ¿Listo? Perfecto. Recuerda que te la vamos a enviar con esta muestra de costura. Tienes el respaldo de ser mi insumos el gran confeccionista. Te la vendemos con factura, con garantía. Estamos en Bogotá. Enviamos a cualquier destino nacional. Si quieres adquirir esta o cualquier otra máquina del catálogo, te comunicas al WhatsApp que está escrito en la parte de abajo de este video. ¿Listo? Aquí puedes ver la máquina. Tiene pues algunos detalles estéticos como peladoritas, rayitas de la pintura, del desgaste normal, detalles estéticos que no afectan para nada su funcionamiento. ¿Listo? Como acabamos de apreciar está funcionando perfectamente. Aquí le falta el caparazón de la lamparita. ¿Listo? Pero la lámpara está funcionando. Es el motor original y todas sus partes son las originales. En el catálogo también encuentras las fotos. ¿Listo? No olvides suscribirte al canal a ver todas las máquinas que van llegando. Estamos en todas las redes sociales. Servi Insumos el gran confeccionista. Sin que facilita.